...de los nuevos ayudados a la casa de Villara, que es el señor Correa, tiene un entredicho con uno de los hermanos Ponce, con Piquino. Ese entredicho se transformó en una institución de forma violenta, se trasladan a la vereda y comienzan a pelear. Hay un intercambio de golpes de puños, pero que inmediatamente son separados, su señoría, tanto por el dueño de la casa del señor Villara, como por el defendido del señor Correa. Y los otros, y los otros presentes en esa región. Es decir, el señor Correa no interviene en esa pelea iniciaria, simplemente se limita a separar a los contrincantes ocasionales en ese momento. Los que ya los dos, llegados al último momento, Rojas y Correa, suben una moto y se retiran a otro domicilio. Los que estaban en el inmueble, vuelven a empezar a seguir con su... con su reunión. Correa y Rojas, su señoría, no tuvieron la mejor idea que ir a otro domicilio, donde había otro grupo de jóvenes, en la casa de los hermanos Paz. Casa en la que anteriormente ya habían estado inscribiendo bebidas alcohólicas, su señoría. Comentan lo sucedido, este grupo de amigos, los cuales, a mención, todos los cuales estaban en el agarro de sus niveles. Todos los cuales no tienen otra mejor idea, que era de volver al domicilio, de alentarlos a Rojas, a Correa. Y en este momento se suma a la víctima, que es el incógnito, e ir a la casa de Villalba a ajustar puentes y señoría. Y van a ajustar puentes.